Tras un incendio forestal en el paraje del Potrero, dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial informó que se han destinado casi 180 elementos forestales de la CEMADEP, del OPD Bosque de la Primavera, bomberos de Zapopan, Conafor, además de bomberos de Tlajomulco, quienes son apoyados por 40 vehículos y por el aire, con helicópteros El Guitari y El Palomo. Hasta el momento, se desconoce el área afectada, se espera que en las próximas horas sea controlado. Habla el coordinador operativo de bomberos de Zapopan, Alberto Ceballos. Todavía no se ha hecho el caminamiento, tenemos el trac para delimitar el perímetro, pero esa ventura todavía se ha dado algunos superfluos. Un elemento de ustedes resulta lesionado, ¿cómo se encuentra? Así es, fue trasladado a Cruz Verde Norte para evaluación, los trámites correspondientes de la protección propia que le da el ayuntamiento, se encuentra bien, sabemos que fue un golpe, una contusión en la rodilla y está en evaluación. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaño.